En el acto de hoy de otras políticas, Mónica Oltra nos ha acusado de no haber plantado cara nunca a los grandes empresarios. Me parece muy cínico por su parte esas acusaciones cuando ella, cuando ha tenido los problemas de la clase trabajadora en la cara, no ha sido capaz de darles una solución. Parece que no se acuerde del conflicto de las trabajadoras de limpieza de Netalia, que llevaban más de seis meses sin cobrar por una empresa que es una subcontrata de su concejalía. Los únicos que estuvieron allí apoyando a las trabajadoras, tanto a nivel legal como en las concentraciones, semana tras semana, fueron los militantes del Frente Obrero y los sindicalistas del Frente Obrero en lucha. Y las reuniones que tuvimos con Mónica Oltra no sirvieron para nada, fueron papel mojado y no se dignó hacer nada por esas mujeres trabajadoras. Sus acusaciones no son más que un intento de esconder sus políticas putefactas y sus políticas decorativas. Ella dice que hablar de clase trabajadora en un acto como ese es lo fácil. No, lo difícil es reivindicar los derechos de la clase trabajadora en los conflictos reales en la calle. Eso es lo difícil.